Una guía familiar para iReady. iReady es un programa de computadora en Internet que se utiliza en las escuelas primarias y secundarias de nuestro distrito. El propósito de este video es proporcionarles a nuestras familias información más detallada sobre iReady. La participación de la familia es importante y queremos que sepa que su apoyo es valioso. Por eso, la palabra padre se refiere a los adultos que se han comprometido a trabajar con la escuela para apoyar a los niños en su crecimiento académico. Y cuando las escuelas y las familias trabajan juntas, los niños están motivados para aprender y tener éxito. En esta presentación, vamos a examinar más detalladamente las evaluaciones de diagnóstico adaptivo de iReady, el informe para padres y cómo usar iReady en el hogar. Vamos a ver lo que realmente es una evaluación de diagnóstico adaptivo. Un punto clave en este tipo de evaluación es que no esperamos que los estudiantes sepan todas las respuestas. La evaluación es diferente para cada estudiante. Se toma en la computadora tres veces durante el año escolar, en el otoño, el invierno y la primavera. Además, es importante tener en cuenta que los resultados de una evaluación iReady nunca se va a utilizar como una calificación en la boleta de calificaciones. Es una evaluación que está diseñada para encontrar el nivel de aprendizaje correcto de un niño o una niña haciendo una serie de preguntas en varias categorías académicas o áreas. Conforme los estudiantes responden las preguntas, las preguntas se vuelven más difíciles o más fáciles, según la respuesta del estudiante. Una vez que el programa determina el nivel de aprendizaje correcto, a los niños se les asignan una serie de lecciones que son adecuadas para ellos en lectura y matemáticas. Todos sabemos que los maestros realmente hacen la diferencia. Este programa es una herramienta de instrucción que está diseñada para ayudar a los maestros a identificar las habilidades exactas en las que los estudiantes necesitan apoyo adicional y las áreas en las que deben enfocarse para enriquecimiento. Los maestros brindan apoyo continuo a medida que revisan continuamente los datos del trabajo de su hijo. Después de cada diagnóstico, el maestro o la maestra puede compartir un informe con las familias. Este informe proporciona información importante sobre el rendimiento de su niño o su niña, incluyendo si el estudiante se está acercando al nivel de grado, está a nivel de grado o más alto. El reporte de padres también describe las diferentes áreas de aprendizaje. Si tiene alguna pregunta acerca de este reporte, pregúntela al maestro de su hijo. iReady también se puede usar en la casa o en cualquier lugar donde el estudiante tenga acceso al Internet. Se ha creado un folleto con instrucciones específicas paso a paso acerca de cómo iniciar una sesión en una computadora en su hogar. Si no recibió este folleto y tiene dificultades para iniciar una sesión, pídale las instrucciones al maestro de su hijo o su hija. Es importante recordar que debe de usar Google Chrome como el navegador de Internet y teclare la campana en la parte superior de la página de acceso de su hijo o su hija. Esto le mostrará cómo iniciar una sesión con un ejemplo. Una vez que su hijo o su hija inicie la sesión en su hogar, pueden continuar trabajando en sus lecciones correctas. Es muy importante que el estudiante complete las lecciones independientemente para que el maestro sepa si el estudiante realmente entendió la lección o no. Como padre, usted puede teclear en la pestaña Mi Progreso en la cuenta de su hijo para ver cómo le está yendo a él o a ella en el programa. Los estudiantes no completarán las evaluaciones de diagnóstico en el hogar. Como siempre, apreciamos su apoyo y lo valoramos como un socio en la educación de su hijo, porque la participación familiar hace la diferencia. Si quiere más información sobre iReady, se la puede solicitar al maestro o maestra de su hijo o su hija, pero también puede entrar al Internet en cualquiera de las páginas electrónicas que se proporcionaron en esta presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!